Hola a todos, soy Daniel Joyce y en este vídeo os voy a explicar cómo hacer un Air Baby. El Air Baby es un tipo de freeze, de los de abajo, así que vamos a bajar. El Air Baby es un punto de equilibrio que tenemos que conseguir, ¿vale? Entonces os voy a explicar cómo hacerlo. Primero pondremos, primero nos pondremos con los pies así, ¿de acuerdo? Primero pondremos nuestra mano buena aquí, la otra más hacia adelante, ¿vale? Y nos pondremos en esta posición, ¿vale? Igual que la pierna izquierda está estirado, el brazo izquierdo está estirado. Y la derecha está doblada, la mano derecha está doblada, ¿vale? Y la cabeza haría un equilibrio con el culo. Entonces, levantamos este pie y lo doblamos todo lo que podemos. Doblamos un poco el codo y apoyamos como un poco encima. Al principio es normal que se os resbale, ¿vale? Es lo más normal del mundo. Entonces, cuando estéis así, que mi codo está doblado pero en diagonal, lo que tenéis que hacer es moveros hacia allí, inclinaros y esta mano ponerla más lejos. Entonces conseguiréis un equilibrio aquí, que esto es el Air Baby. Pues espero que os sirva este tutorial para aprender el Air Baby. Y nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias.